Se llevó a cabo el gran debate con los candidatos a la Alcaldía de Guadalajara de Buga, evento que fue realizado por la Gran Alianza de Medios de Comunicación de la Ciudad Señora. Diez aspirantes al primer cargo llegaron a la cita para dar a conocer sus propuestas a los bugueños. Medios de Comunicación de la Ciudad Señora se unieron para llevar a cabo este evento que tenía como objetivo brindar a los ciudadanos bugueños la oportunidad de conocer las propuestas de los diferentes candidatos. Los aspirantes René Quintero, Carol Martínez, Gustavo Gallego y Ronald Burgos no llegaron a la cita. Yo creo que lo más importante es la objetividad que lograron los medios plantear en la estructura del espacio. Primero que todo la no participación de agentes externos, la generación de publicidad política ayudó a que se orientara de una manera solamente las ideas, las bases del gobierno. Contente a lo que hemos tenido antes me parece algo positivo porque también saca como muchas verdades a la luz y yo que no he sido política entonces pues me voy dando cuenta de todos los roces, todo lo que hay pero sí un momento un poquito tenso que es cuando nos dicen con quién no iríamos, a quién no acompañaríamos porque representa el continuismo, la politiquería y fue decir eso, fue afrontarlo pero pues está bien porque yo lo he dicho en mis mensajes pero ya es diferente cuando tienen las personas al lado o otros no estaban, pero fue muy bueno, creo que hay que fortalecerlo y tenemos que seguir haciendo esto porque saca muchas verdades a la luz. El debate inició en un principio con nueve candidatos y después de pasadas unas preguntas el candidato Moncayo apareció. A través de balotas se sortearon algunas preguntas y los aspirantes pudieron definir sus respuestas en un minuto y medio. Las preguntas hablaban sobre las diferentes problemáticas que se encuentran en la Ciudad Señora tocando temas como las oportunidades laborales, la situación de la zona rural, el deporte, la movilidad, entre otros. El campo hombre es bien importante y lo primero que hay que mirar es las vías, las vías porque sin vías no hay desarrollo, no hay movilidad y todo se atrasa y se daña. Hablé de que el campesino hay que generarle recursos, hay que generarle recursos para que tenga la facilidad de ser competitivo y hay que hacerle un acompañamiento desde la Secretaría de Agricultura. En el debate que no tuvo público presencial más que las diferentes personas que se conectaron a través de las redes sociales de los diferentes medios de comunicación, los candidatos tuvieron la oportunidad de presentar sus soluciones a la ciudadanía. En el debate hubo momentos de tensión pues no faltaron los roces entre algunos candidatos. Soy empresario hace 20 años en Guadalajara de Uga, venimos generando empleo hace 20 años, venimos generando productividad para la ciudad de Guadalajara de Uga y es hora de abrir las puertas a las empresas en Uga, es hora de abrirle esas puertas que hace más de 20 años se le han venido cerrando, las empresas nuevas a Uga no entran y las empresas que habían que generaban empleo lastimosamente se han ido. Yo recuerdo hace unos 18 o 20 años que la gente de Tuluá y de Yotoco se venía a trabajar a Uga, hoy la gente de Uga le toca irse para Yotoco o para Tuluá a trabajar. El gran debate de los candidatos a la alcaldía de Guadalajara de Uga fue un evento más para que los ciudadanos pudieran conocer las propuestas de 10 de los 14 aspirantes al primer cargo, siendo una oportunidad importante para tomar decisiones informadas en el proceso electoral.